¿Qué tal, amigas, amigos de En Estado Inconveniente? Por fin se me hizo, por fin se me hizo venir a esta oficina de Margarita Sabana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Me gusta saludarte, muchas gracias. No te conocía en persona yo. ¿De verdad? Una vez te hablé por teléfono, ¿te acuerdas? Para pedirte la entrevista. Sí, sí, sí. Estabas muy ocupada. Ah, no, estaba en Guernabaca. Colgaste. Comiendo unos esquites. No, pues tenía que pagar los esquites. Estaba yo comiendo porque fui a la plaza. Hace poquito me hablaste. Sí, fui a la plaza a recabar firmas. Ajá. Y al salir, pues me tomé unos esquites que me encantan. Pero gracias por por tu tiempo. Sé que en estos momentos estás muy ocupada, recolectando firmas, efectivamente, y veo tu oficina, mira, es aficionada al americano. ¿Te gusta el americano? ¿Te gustan los deportes? Sí, así es que estoy muy contenta que esté ahorita la temporada de la NFL, aunque como estoy recabando firmas, pues bueno. ¿Pero qué eres más aficionada? ¿Al americano, por ejemplo? Porque también le vas a los tus, te gusta el fútbol, el pachuca. ¿Qué te gusta más? Bueno, a mí me gustan los deportes. En general me gustan los deportes. Me encanta el americano, soy realmente aficionada al americano, particularmente. ¿Y tu equipo quién es? Steelers. Los Steelers, muy bien, van muy bien, de hecho. Me encantan los patriotas también, que son enemigos, pero bueno, no es mi problema. ¿No lloraste cuando nos echaron los bats la temporada pasada, en la semifinal, por la conferencia americana? No. ¿Qué sentiste? No, realmente, no, pero la pasada, ganaron. No, perdieron en la final de la conferencia, por eso pasó al Super Bowl y los bats. Ah, sí, los bats, sí, por supuesto. Ah, cuando jugaron entre ellos. Sí, para ver quién ganaba aquí. Sí, la conferencia. Pero dejémonos de este tipo de. No, no lloré, por supuesto, y luego ganó el Super Bowl los Patriotas, y ya, así es el americano. Y veo mucha M por aquí, muy bonita, que te regalan cuando vas a acercado, sí. Sí. Oye, Margarita, a ver, vamos a empezar. ¿Cómo vamos en las firmas? Cuéntanos, ¿estamos a la mitad del camino? Sí. Y a la mitad de hoy, ¿y falta mucho tiempo todavía? No, no tanto, no tanto, pero tengo el tiempo suficiente para recogerlas. Digamos, es una serie de requisitos que ponen a los independientes. Uno, el más difícil es lograr un millón de firmas, bueno, 866 mil firmas. Casi 900. Repartidas por lo menos en 17 estados que tuvieran el 1%, es decir, súmale, quítale el número que pensaste, y esa, esa es la que tiene que ser. Ahora, se hizo para que no se lograra, pero lo estamos logrando. Y ahí vas, muy bien. Y ahí vamos, ya tenemos superada la mitad del 50% de las firmas, y con lo que nos falta, lo vamos a conseguir. Ahora, sigo dependiendo de los ciudadanos. Ahora, ¿has conectado con los jóvenes? Si tú te has dado cuenta, por ejemplo, seguramente hay una aplicación donde puedes votar con tu INE, el que vas dirigido es más que gente de qué edad, la que edad, sí, debes saber ese estudio, ¿se sabe o no? Bueno, el INE en realidad no te da exactamente los rangos que quién está, quién está firmando por ti, pero más o menos tenemos una idea, y va muy parejo, entre hombres y mugrejer es muy parejo, un poquito más mujeres. Y los jóvenes están solitados, ¿no? Y los jóvenes también, muy bien. Ahora, muchos jóvenes me ayudan porque es una aplicación electrónica. Y para un joven que le hables del futuro, de la innovación, de la tecnología, y que finalmente dé su apoyo a través de la tecnología, pues se sirve muchísimo. Y yo sé que este nuevo camino, porque yo a los jóvenes, pues ni les doy pluris, ni les doy cargos, ni les... lo que les estoy dando es un camino para construir. Y los jóvenes sí se están apuntando y queriendo decidir. Ahora, eh, dime una cosa, tú te lanzas como independiente, ahorita vamos a hablar del otro rollo que se armó, ¿verdad? ¿Qué es lo que te mueve a ti para lanzarte y para competir por la presidencia de la República? Es decir, ¿qué te mueve? Bueno, me mueve México, digamos, el amor que le tengo a México y una profunda, pues lo que llamamos vocación de servicio, para que para mí es necesaria en la política. Entonces siempre he estado México en el centro. Yo entré a los 16 años a la política. Pero ¿cómo se da esto? Desde chavita te gustaba mucho el... No la grilla la política. No, por eso, pero leías de repente noticias de políticos, de lo que pasaba en México. Sí, claro. Y de repente la noticia dice, ¿qué pasa? ¿Por qué entras? ¿Qué es lo primero que es? En gran parte porque mi familia, yo soy hija de abogados, además de maestros, y a salir de un concurso de auditorio, mi papá empezó a decirme, oye, hay que hacer un poquito más. Ajá. Y escogí en ese entonces, pues, bueno, escogí Acción Nacional, entré a la política, y por el camino más difícil, porque es una lucha, en realidad, era una lucha desde la oposición contra el PRI. Y... ¿Nunca fuiste prista? No, de hecho, de todos los adversarios que tengo, soy la única que no he sido el PRI. Pero cuando estás, por ejemplo, cuando te gusta este rollo a los 16 años, ¿quién era el presidente de la República? Esa época de la Madrid. ¿Y qué opinabas tú de la Madrid? Bueno, es que estábamos, se habían ganado unas elecciones en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en varios municipios de Chihuahua, aparecía entonces don Luisa Chálvarez como primer alcalde de posición, y yo ahí me quedé bien prendida de don Luisa Chálvarez, de la lucha por la democracia, de las libertades elementales, de la libertad de expresiones, que yo entré por una búsqueda de la libertad. Y luego ya poco a poco, pues bueno, fue transformándose el país, y he mantenido mis convicciones y mis principios. Eso está padre, porque yo creo que algo que es exitoso en la vida de un ser humano es la congruencia, es decir, lo que tú piensas, lo que tú dices, y lo que tú haces, debe ser un círculo, porque si tú de repente, ya es cuenta, yo digo, critico a los borrachos, no sé qué, y yo tomo, es decir, no estoy como que no me creo ni yo, es decir, está mal. Pero tú eres de las personas que te veo desde ahí, por ejemplo, ¿conociste a Cloutier tú? Sí, claro. Májate. Entonces, ese PAN, que realmente era una oposición del PRI muy fuerte, que de repente había tranzas ahí, firmas muy raras, y luego también le pasó con el PRD, pero yo veo ahora, tú ibas a ser candidata del PAN, y luego ya no sé qué pasó, ¿por qué decides renunciar? ¿Por qué decides irte sola? Ese PAN, yo creo que si viviera, resucita a Cloutier y toda la gente del PAN de aquella época, este también, habría, ¿cómo se llama el otro personaje? Maravilloso este, no me acuerdo el nombre, pero si revivieron, y bien lo que está pasando en el PAN, se vuelve la don y parro. Bueno, yo no voy a poner en moca de ellos, pero realmente de ellos aprendí la libertad, las prácticas democráticas, a lo que yo siempre estuve acostumbrada, y era de esas personas que decían, yo te sigo a ti, tengas atrás cien mil votos, diez millones o uno. Y ese sentido de congruencia es a lo que estamos llamados todos como seres humanos. Por supuesto, el joven te atrapa mucho más esas cosas, pero no tienes por qué dejarlas. Y había una frase que a mí me gustaba mucho, que no actúa como piensa, acaba pensando como actúa. Ah, ok. Y yo tuve que decidir frente a la deformación de la vida democrática del partido en el que estaba, de la gandalla absoluto, del abuso del poder, de la cooptación de los órganos, de la ausencia de prácticas democráticas que eran justamente contra las que yo había luchado toda mi vida, pues hay un sentido de congruencia en la vida, que he aprendido, que me ha hecho muy feliz, y ahora me pongo en manos de los ciudadanos. Eso está padre, lo que estás diciendo está padre porque tú, ok, ah no, perfecto, ¿por qué no se pudo llegar a un acuerdo? Es decir, por lo que me estás diciendo, este cuate está completamente, yo veo, y lo he dicho veinte veces, veinte entrevistas, y no me queda la entrevista de no sé por qué le da miedo, o no sé, porque es una gente brillante, Anaya, pero de repente dice cosas que yo digo, se volvió loco, pero quiere ser el árbitro, el jugador, el entrenador, el público, el balón, todo, ¿por qué no se pudo llegar a un acuerdo? Bueno, por eso, cuando se violan principios naturales de quien, de alguien que quiere ser juez y parte, pues bueno, complica las cosas. Ahora, lo que pasó es eso, es la práctica repetida de lo que siempre hemos luchado, esa de cuenta una copia del PRI, bastante baratilla, pero una copia del PRI. Ahora, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que pues mirar a los ciudadanos, que siempre es lo que he hecho, al final de cuentas siempre lo que, lo que es hecho, estar en contacto con la gente, y en estos dos años eso fue lo que hice, y tengo también una manera de trabajar, que es con la gente, y he generado un, hay un libro que se llama La Hora de México, una serie de ideas de políticas públicas, para que un poco de por qué quieres ser presidenta, que era la segunda parte de la pregunta, porque yo estoy convencida que México, cuando yo llegue, México puede tener un gobierno honesto, y una vida pública honesta, y en la vida diaria, porque se trata de crecer económicamente bien y fuerte, pero cerrando las brechas de desigualdad, sin la corrupción que no nos permite crecer, y una justicia realmente cercana a la gente, que no hemos tenido que la asignatura pendiente en el país, y también se da el tema de seguridad, por muchas razones, porque no existe en este país, porque soy abogada, porque estuve en las comisiones de justicia y derechos humanos, porque, por los seis años en que me tocó acompañar, que acompañé a Felipe, y sé muy bien que el abandono en que tienen ahorita las instituciones de policía, hace que tengamos pues estos niveles de violencia que no habíamos tenido en décadas, y además una debilidad de estado fuerte y preocupante. Oye, ¿regresarías a tu partido? Más adelante, yo no sé qué pasa, nadie sabe qué puede pasar, pero no sé, imagínate, visualizas en el PAN, no sé, en 10 años, por ejemplo. Bueno, depende de cuándo me hagas la pregunta, ya veremos la pregunta, pero mira, en realidad ahorita yo he tenido el camino por el que siempre he apostado, que es el de los ciudadanos, y eso me ha dado mucha claridad, incluso en principios, en convicciones, en ideas de política pública. Yo, como les digo, no soy de las ni amnistías, ni complicidades, sino enfrentar con valentía al crimen organizado, y al mismo tiempo hablar de una economía de libertades, y al mismo tiempo, pues, voltear a ver a los que menos tienen. Esos son principios humanistas de los que yo aprendí, me formé en la política, y un partido político es un instrumento. Si ese instrumento no está cerca de los ciudadanos, pues, no hay que estar ahí. Y eso es lo que están haciendo los ciudadanos. Tú, partido político, no te acercaste a mí, no estás cerca de los ciudadanos, fue un asunto popular, no te sigo. Y a eso estoy apelando. Oye, ¿ha pasado por tu cabeza enfrentar a anaya en este, pues, en este partido, en este frente, o no pasa por tu cabeza eso? Porque todavía se puede, o ya no. No, ya no, ya no, porque, vaya, él ya se decidió que fuera, que fuera él. Pero puede haber, ¿no? Me lo dijo, de hecho, Roberto Gil, me lo dijo, que sí se puede todavía. Bueno, pero en realidad se requiere, se puede como él lo está haciendo. Vaya, ¿quién va a irse con una cargada cuando el domingo se presenta con once de doce gobernadores, cuando se presenta con coordinadores federales, locales, presidentes municipales? Ahora, en realidad, es, yo ya tomé este camino, y es un camino con los ciudadanos. Y que voy muy bien, y que además me da mucha libertad, y al final de cuentas, es lo que necesita el país, que los ciudadanos tomen en sus manos las decisiones. ¿A quién le va a deber, Ricardo Anaya, la candidatura actual? Pues al PRD y a él mismo. ¿A quién le debe, MIR? Pues a Peña. ¿A quién le debe la candidatura, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues a sí mismo, ¿verdad? Y yo se la debo, yo se la debo a los ciudadanos, se la debo a ellos, la voy a deber por lo menos a un millón de ciudadanos. Oye, es que yo de repente me pregunto, sí, claro, pero yo me pregunto, ¿a dónde quedan los principios del PAN? Es decir, el PAN, ¿dónde está parado? Es decir, ¿qué dice la gente que está ahí? Los panistas de corazón, de camiseta puesta, todavía hay. Yo le estoy pidiendo, yo le estoy pidiendo, digamos, la firma, se la estoy pidiendo a panistas, a no panistas, a gente que le caen bien los partidos, a quienes no lo soportan. Finalmente es un acto ciudadano de diseño en la boleta. ¿Y vamos a ganar? Sí. Porque hay unas ideas claras que en el desdibujamiento del PRI, que es contra todo lo que hemos luchado, de Andrés Manuel, que es la representación también de ese pasado de los 70, del PRI de los 70, y en este desdibujamiento claro que tiene el frente, en donde le cambian el nombre al frente cada semana, donde no saben si son de izquierda o de derecha, donde hay incluso un deslinde por parte del candidato del PAN, al propio PAN, aquí hay una idea clara, que es lo de fondo, que es precisamente una economía de libertades, una economía social de mercado, que se trata de una seguridad en las calles, de un gobierno valiente que enfrente al crimen, y que acompaña a los ciudadanos, por supuesto, y justicia como una realidad, no como una asignatura pendiente. Ahora, ya es obvio, y bueno, como lo que me vas a decir, que están los tres personajes para este agarrón, y obviamente los independientes que vayan a llegar, en tu caso, el Broco, creo que ya también está cerca, este, ¿tú cómo ves, por ejemplo, a Pepe Midner, no, José, ni lo conozco, a Pepe Midner, ¿cómo lo ves tú a él, Andrés Manuel, y al mismo Ana, es decir, en ese agarrón, ¿cuánto que tú fueras, no sé, Laura González? No, Margarita Zavala, está bien, mira. Pero no, pero no te dediques a la política, y ves esos tres personajes ahí, ¿quién crees que pueda, es de qué va a pasar? Bueno, habría que ver a quien representan, y para quien trabajan, y normalmente un candidato le responde a quien lo puso, y a mí le va a responder a Peña, y a todo lo que significa el PRI, y Ricardo Anaya pues le va a responder a dos, tres gentes y a sí mismo, y Andrés Manuel, bueno, a veces siempre se responde a sí mismo, y yo lo que le digo a los ciudadanos es, no es posible que cinco personas decidan quién preside este país, por eso estoy construyendo este camino, con toda la seguridad, que sumaré mucha gente, porque no subestimemos a los ciudadanos, no los subestimemos. No, claro que no, son los que de alguna manera, son los que al final del día son los que van a marcar hacia dónde quieren ir. Sí, además, conozco a México más que esos tres, por supuesto que lo conozco más que esos tres, incluso por mi experiencia, y porque he tenido una vida singular, una experiencia singular, he sido diputada, he sido parte del legislativo, he acompañado también al presidente de la república, he sido parte de un partido, estoy ahorita en el independiente, o sea, yo no conozco a México, pues ni del escritorio, ni de planes de gobiernos, que los he hecho, sino de estar con la gente, legislando a favor de las mujeres, a favor de las personas con discapacidad, legislando a favor de un andamiaje en términos constitucionales, en favor de la justicia, de los derechos humanos, lo he hecho también con la gente en momentos de desastres naturales, he estado ahí, y nadie conoce a México como yo lo conozco, por eso sé de lo que somos capaces. Ahora, ¿qué falta Margarita? Es decir, ¿qué sigue? ¿Sigue estás viajando mucho? ¿Sigues que la gente conozca tus ideas y hacia dónde quiere ir, llevar al país? Primero yo le pido a la gente que me dé su firma, con eso no me está dando su voto. No, claro, esto es una cosa diferente. Me está dando su firma y ya la campaña, exactamente, la campaña la convenceré. Obviamente también tengo una propuesta, y no una propuesta así de confusiones y sacada rápido, no, una propuesta que fue, que es el resultado de escuchar, el resultado de foros, de académicos, de reuniones con expertos y con ciudadanos comunes y corrientes que fuimos haciendo esta propuesta, que por supuesto será base para una plataforma y para un programa de gobierno. Estoy enfocada en las firmas, pero para mí sí lo quiero decir, porque te pediré la firma a ti y a todo tu equipo. Para mí la firma que no genera ningún compromiso del ciudadano conmigo, para mí sí genera un compromiso mío con los ciudadanos. Me genera un compromiso de una honestidad en la vida pública, de realmente acompañar a los ciudadanos, de ser valiente en un momento muy importante del país, de enfrentar al crimen, de buscar seguridad en las calles, de buscar acceso a la justicia, de crecer que por fin podamos crecer como debemos crecer. Ese es el compromiso que me genera. A mí sí me lo genera. Pero cada firma, sí quiero decirles que es mucho más para mí que solo una rúbrica, un trazo. Yo creo que sí, para toda la gente que lo está viendo es importante, no que, como dice Margarita, no es que votes por ella, sino para reunir, para que entonces todos den sus ideas ahora sí y a ver quién es el que gana. Y sí te voy a decir una cosa, en medio de la confusión y de la polvadera, mi propuesta es mucho más clara. También parte de un mayor conocimiento del país, también parte de un mayor contacto con los ciudadanos, pero es realmente clara y no el desdibujamiento que trae nosotros. Entre amnistías, complicidades y demagogias, eso no lo merece México. ¿Tú ves entonces a un México herido por la injusticia, la impunidad, la corrupción? Es un país completamente corrupto. Yo veo en México harto, harto de la corrupción, harto de la violencia que hay en las calles, pero también de la debilidad del Estado mexicano en el que no confía. Y tenemos que generar confianza. Y para generar confianza requiere no sólo de saberlo, sino de generar también la esperanza de que tú eres congruente, de que eres una autoridad a la que se le puede obedecer, de que tienes actitudes democráticas, de que te interesan los demás. Y ese es el México que nosotros tenemos que construir. A ver, entonces, en cinco puntos, ¿cuáles serían tus puntos importantes, tus propuestas? Dime cinco, que son como las más básicas. Bueno, voy a decir la parte general. Primero, pues, una economía humanista con visión del futuro. Una economía humanista con visión del futuro. Segundo, un México sin corrupción y sin impunidad. Tercero, un México seguro para las mujeres, para las familias, para los jóvenes. Un México solidario, que tenga una educación que sirva, con la que se pueda crecer, que tenga acceso a la salud. Un México justo, en donde la gente conozca dónde están los tribunales, qué proceso seguir, donde no se politice todo, sino la gente sepa que a cada quien se le da lo suyo. Y también un México respetado en el mundo. Es que somos la burla del mundo a cada rato, porque no nos tiene por qué dar vergüenza a nuestro gobierno. Tenemos que estar orgullosos de nuestro gobierno, de nuestro país, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Oye, Margarita, esta pregunta te la tengo que hacer porque la tengo que hacerlo. En caso, vamos a su... el peor de los escenarios, que no llegas a este... para competir con estos personajes. ¿Apoyarías a alguno de los tres? Mira, no, porque en realidad aquí... En el peor de los escenarios, ya no te estoy diciendo que no vayas, pero te la tengo que hacer. No, no, no. Realmente, en primer lugar, no va a pasar eso. Entonces, de entrada, no, porque esta es una propuesta en la que estamos construyendo y caminando y que estoy convencida que los que van a tener que responder esa pregunta van a ser los otros. ¿Sabes que se mueren, matan una mujer cada cuatro horas en ese país? Bueno, tú acabas de tocar un tema que lo están tocando todo... bueno, voy a cada universidad y en cada universidad hay una joven o un joven que me pregunta sobre el tema de feminicidios. Y lo primero que les digo es que ni siquiera tenemos los datos. No tenemos... lo que cree... tenemos que... ya lo pongo realmente en el libro. Un... realmente un... un banco nacional de datos de feminicidios, porque no los tenemos. Ahora, también, pues, que se investiguen realmente los feminicidios bajo los criterios de la corte, es decir, tomando en cuenta esa violencia que hay contra las mujeres, que haya focalización, que haya mapas de riesgos, que haya realmente una prevención, va a ser en evidencia, si no en las ocurrencias del momento. Sí es serio y yo sé bien lo mucho que sufre un país cuando no hay un gobierno que enfrenta con valentía los temas de seguridad y de injusticia. Mira, por ejemplo, uno de los principales, para mí, problemas de este país es la, pero indiscutiblemente, es la educación. Ahí está uno. Y cuando hay crisis, y también lo que es el sector salud, esos dos para mí son importantes. Cuando hay crisis, por ejemplo, ahorita que el gobierno, por lo que la desgracia que pasamos con los terremotos, los sismos, que mucha gente sufrió muchísimo y lo que se perdió, ¿dónde le pegaron? Yo sé, porque tengo un sobrino que estudió medicina, le bajaron el presupuesto a medicina, perdón, la salud, y a comunicación, educación, perdón. Es increíble, de verdad. Pero te están enfocando en otras cosas, distraídos, todos están ahí. No, es que cada año le bajan y solo aumentan en gasto corriente y además en rubros donde no corresponderían. ¿A qué hay que atribuirle a gasto corriente? Maestros, sector salud de enfermeras y policías. Ahora, no es que... Hasta en el deporte le pega. No es que te venda yo lo de los libros, pero cuando yo hablo de México solidario, ahí meto dos temas fundamentales, además del desarrollo humano sustentable y medio ambiente, el de educación y salud. Y déjame decirte, en educación lo trato ahí y también en economía, porque la educación también tiene que servir. O sea, no es solo de calidad, es una educación de calidad y que sirva. Yo quiero que alguien que está estudiando ahorita mecatrónica, sepa que va a tener al salir un país en donde puede aplicar la innovación, la tecnología que está aprendiendo. Yo quiero que eso sienta un joven que puede poner una startup o que puede poner un negocio particular junto con sus amigos y que puede generar empleos y generar también riqueza y crecimiento. Eso es lo que yo quiero. Y o le metemos a la cultura, sí, pero que puedan vivir de la cultura también, a las artes, a la tecnología, a la base de datos. Mientras tengamos esta baja en infraestructura tecnológica, no vamos a poder dar al salto al futuro. Y lo digo también por el tema, por el tema de salud. No hay acceso universal de salud y hay temas como, hay enfermedades como la diabetes que tal como está el sistema de salud, no vamos a poderlo aguantar. Ahí está. Dos preguntas más y terminamos. La primera. ¿Cuál es tu opinión de Enrique Peña Nieto? Pues es un presidente que no enfrentó los retos en realidad y que además está marcado por la corrupción. Ok. Y ya para terminar una cosa, te voy a decir una palabra en lo que te venga a la mente y por eso terminamos. ¿Te parece? Sí. Contestas lo que te venga a la mente. Mil. Candidato del PRI. López Obrador. El Autoridad. El Autoridad. ¿Cómo le llaman los ricosos o los qué? Los rebeldes. Hay gente que actúa con libertad. Felipe Calderón. Mi esposo, mi familia. Muy bien. El último que te voy a decir es, si vas a ser presidente, si llegas a ser presidente de la República, aquí ante las cámaras, ¿podríamos reunirnos una vez al año que me digas tus propuestas a ver si las has logrado? Sí, claro que sí. Mira, realmente mis propuestas están hechas sin demagogia y lo podemos lograr. Y sé que hay un pueblo capaz de hacerlo. Y sé que podré formar, que formaré un gabinete capaz de hacerlo. Y sé que generaré la conciliación con congresos, con el país, con los ciudadanos, que sí podemos llegar a ese México que nosotros queremos. Pero la encrucicada está en ese pasado que representa Andrés Manuel. Y quizá la palabra es, sobre todo en el caso de López Obrador, es el pasado. Y con MIR es el pasado que tenemos que dejar atrás y mirar hacia el futuro. Y eso es lo que tenemos que lograr como país. Y lo podemos llegar a lograr. Pues ya escucharon. Nada más una cosa que te quería decir rápidamente es, tú incluir, no sé, a tu grupo, por ejemplo, a alguien de la sociedad civil, por ejemplo, que haya una oficina donde haya alguien que no sea político de la sociedad civil, donde analice lo que está pasando. Porque de repente pasan cosas. Por ejemplo, tenemos un, el presidente de Guatemala hizo una tontería, la corrupción, y lo echaron siendo presidente. Nos dieron una clase de, 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 si se puede. Es decir, ¿no te gustaría contar con alguien de la sociedad civil? No. Primero, yo he trabajado siempre con la sociedad civil. Pero que formara parte de, no, no, no del gabinete. Es decir, que estuviera ahí una oficina que pudiera votar. Sí. A ver, sé, además de la importancia de la participación. Y yo propongo desde una oficina, realmente, un consejo fiscal, en donde participe gente de la sociedad civil. Justamente, en el tema de seguridad, la participación de la sociedad es fundamental. Pero realmente fundamental para la reconstrucción de tejido social. Y en corrupción, es indispensable. Porque es la que le debe exigir a la autoridad, que es la primera responsable de la honestidad en la vida pública. Se lo debe exigir. Es que yo me, 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 dije la última, ya me, 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 pero es que de verdad tienes que, tienes que, en este país no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Rateros, corruptos, gobernadores, tranzas, se robaron no sé cuánta lana, descarados, me dan ganas de... No, no, es que... Y llegan ahí, los encuentran en Italia, acá, los traen, no les, no pasa nada. No, es que tiene que pasar. No pasa nada. Y conmigo van a pasar las cosas. Tiene que haber consecuencias. Los meterías al bote, es que no tiene que pasar directo a la cárcel. Tiene que haber consecuencias. Y ese es el gran drama, que no pasa nada. Da igual ser un político honesto que no honesto. Y el país tiene que decir, sí pasa algo. Sí pasa algo. Lo puede decir en el... Lo va a decir en la votación, sí lo va a decir. Pero también lo tenemos que hacer. Por eso le doy tanto hincapié al sistema de justicia y a un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad nacional que realmente persiga el delito. A un sistema nacional de anticorrupción que realmente persiga a quien se corrompe y corrompe. Y un sistema nacional de justicia en donde todos sepamos que aquí a cada quien le dan lo suyo y no es en realidad un abuso constante. Pero tiene que ver con la coherencia de la persona. Tiene que pasar algo. Si algo estamos cansados, es de la impunidad. Y esa es la que ha generado la enorme corrupción. Ser implacable. Muchas gracias. Y estoy viendo tu libro. ¿Me lo puedes enseñar? Claro que sí. Es la hora de... ¿De qué habla este libro? Bueno, te lo voy a dedicar y este... Sí, ya lo voy a leer. Es el resultado de foros y de escuchar a ciudadanos. Y habla precisamente de una economía con una visión humanista y de futuro. Es decir, tecnologías, innovación. Un México donde tú y tu familia se sientan seguros. Yo quiero que una mujer salga y diga, a mí me defiende el Estado mexicano. Porque se va a caminar y la reforma y a las 10 de la noche. Y a los parques. Un México con justicia. En donde tengamos confianza de que si algo nos pasa podemos denunciar. Y no sea una carrera de obstáculos una denuncia y que haya consecuencias. Un México libre de corrupción e impunidad. Yo sí seré implacable. El país y el pueblo de México ha sufrido mucho con la corrupción y con la impunidad. Y además los más pobres son los que más pagan esa corrupción. Un México solidario. Y aquí meto educación, salud, medio ambiente. Lo estoy metiendo precisamente como algo que nos signifique una vinculación social. Y un México a la altura de los retos globales. Es decir, que México en el mundo influya, sea líder y se eleve. Sea además un país respetado. Oye, pues a ver, vamos a enseñar aquí la... ¿Ya está a la venta? Ya, ya está a la venta. Para la gente que quiera ver lo que piensas. No, y sí vale la pena. No es solo lo que pienso yo, sino muchos ciudadanos. Bueno, exactamente. Pero para que vean más o menos por dónde va. Y por favor, digo, yo creo que sería bueno que firmen, ¿no? Por eso no están votando por Margarita, sino para que haya otras propuestas que pueden ser muy interesantes. Estoy seguro que lo son, porque es una gente muy inteligente. Y ya los convenceré. Muchas gracias, de verdad, Margarita. Lo aprecio mucho. Muchas gracias. Salúdame a tu esposo. Nunca lo he visto en persona. Ah, bueno. Luego te lo presento. Está ahorita de viaje. Salúdame mucho. Muchas gracias, Margarita. Sabela, va a llegar. Está a la mitad del camino, pero seguramente lo logrará para hacer una propuesta más dentro de todo lo que ya hay por allá. La propuesta. La propuesta. Gracias.